Había formas copiadas del bailando, aquel bailando original. Vamos a ser honestos, un bailando original que un poco lo extrañaba. Yo lo extraño, chicos. Vos fuiste un protagonista central. De todos los kilómetros. Peleas de todo tipo y color. Un jurado cuando bailabas bien te ponía bajo puntaje, a propósito, para que el participante se enojara. Ahí estaba el eje central de todo, ¿no? En la injusticia del jurado. Ese es el eje, no era que bailaras bien o mal. Y la verdad que durante años se ha entretenido. Ahora no vamos a negarlo, vamos a negar al bailando. Pinelli, volvé con el quilombo. Vamos a negarlo ahora, vamos a negarlo. La producción ha hecho un informe muy divertido, donde mezclamos un poco aquel bailando con la realidad política de hoy. Lo hemos puesto de nombre Bailando por un voto, mirá. A menos de dos meses del comienzo de un año electoral, las internas políticas se están volviendo cada vez más públicas. A falta de los emblemáticos cruces en la pista del Bailando, los políticos tomaron la aposta. ¡Música, maestro! ¡Vamos! Todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana, estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio con todas las renuncias sobre la mesa, así, atrincherado en la Casa Rosada. Y él es un ocupa. Que la reta discuta conmigo, no que me mande soldaditos a hablar. Que discuta conmigo. Las cosas que me hablo con ella las hablo en privado, como corresponde, y las hablo a fondo y digo todo lo que tengo que decir. Públicamente no me van a encontrar a mí para discusiones internas. El que quiera gobernar la Argentina sin tensiones ni conflictos, yo le recomiendo que se postule para la presidencia de Suiza. En los últimos meses salir con el cuchillo entre los dientes para ganar o mantener una posición pasó a ser moneda corriente, incluyendo el fuego amigo. Los reclamos de la gente pasaron a segundo plano, tapados por las batallas internas de poder. ¿Los políticos son los nuevos mediáticos? Sí, sí, sí. Muy buena pregunta. Son viejos. Muy buena pregunta final del informe. No, 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 no. No, 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 no. No, porque en una época teníamos mediáticos. Es muy buena la pregunta. Sí, no hay recambio de mediáticos. Estamos siempre... O sea, hay ausencia de mediáticos. A ver, hagamos la lista de los 7 u 8 mediáticos 2010-2011. Cristina cuando se dio cuenta... No, 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 los mediáticos. Para un poquito, Cristina, ya te llegas. Ya te llegas. Ya te llegas. No, 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 yo te iba a decir que la primera fue cuando no... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. El fan de Wanda. Tele, tele, tele. El fan de Wanda. Ah, ok. El Chigoló. Wanda. Cintia. Chigoló. Perdón. Luis Ventura, Jorge Real, en exitosísimos. Cintia. Ya lo dijimos. En el mundo del espectáculo había... Samantha y Natalia. Pachano, Pachano, Ricardo Ford, Ricardo Ford, Nazarena Vélez, Nazarena. Nazarena todos los días. ¿Cómo se llamaba? La Julia y el hermano. ¿Eh? El pelo, la Sula y el hermano. La Sula era el hermano, Guido Sula y Silvia Sula. No, 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 también de los 2000. O sea, tenés una lista enorme, no sé cómo se hagan nombres. Pero nuevo no hay. No sigues a hablar de los políticos mediáticos. No hay nuevo, como dice Cintia. Entonces, ese lugar donde una Silvia Sula te entretenía una tarde matándose con alguien al aire. Claro, de hecho, por algo, en general hay menos programas de espectáculo de tarde. Antes, ¿se acuerdan que la tarde estaba ocupada por horas y horas? La gente se cansó igual de esa gente que no conoce a nadie que está todavía hablando. Bueno, entonces, lo que dice el informe es que ese rol lo ocupan los políticos ahora. Lo que se dicen de todos son los candidatos. Esto es lo novedoso. Y agrego, en defensa moral de aquella lista de mediáticos, de la que está Cintia, y si querés, incluíme a mí con mi divorcio con Evelyn. Y los chupines míos, que a nosotros nos criticaban, pero era verdad que todos hacen lo mismo. Igual nadie se animó tanto, se hacen lo mismo. Yo no vi ningún político con esos chupines rojos. Nadie se animó tanto. Nadie fue tan lejos. Yo me acuerdo que decían, qué horror el programa de Tineri. Y se morían porque los mencionen. Se morían porque... ¿Cuántos políticos fueron ahí? Esta es la cuestión. Todos fueron. Todos fueron.